Sandra Verrocarr revela que su hijo mayor no quiere que ella trabaje en el Edificio Rojo Villalona. Bueno, ya saben que la entrada al espacio de Sin Filtro Radio Show, ahora ya totalmente femenino el elenco del programa, pues la comunicadora Sandra Verrocarr reveló que su hija mayor, atención ahí, Michelle Verrocarr, no estaba de acuerdo de que ella formara parte de la plataforma de Alofoque Media Group, que entrara al Edificio Rojo. Hay una historia ahí detrás, pero nada, vamos a escucharla de la propia voz de Sandra. Siempre, siempre, Sandra vino puesta para eso este año. Sandra vino puesta para el sonido, para ella destacarse este año como de lugar, no importa, terminó el año picante, incluso exponiendo a su familia con ese chisme de Dime y Dire, tengo Karol Brito y El Marillo, ¿me entiendes? Cosa que ya explicamos aquí, yo espero que la gente haya entendido un poco y no se deje llevar mucho de estas farándulas de mentiras, que entretiene, ¿no? Que entretiene al pueblo, lo mantiene entretenido y lo cega de las cosas que realmente están ocurriendo en este país, que hay que prestarle atención. Claro, que dime tú, tú te dediques pendiente a un bochinche de Sandra Verrocarril. O sea, tú tienes, tú tienes, en este país tú tienes que estar bien chile, o sea, hay mucha gente que está así bien chile, bien jodido, que además están pendientes de lo que diga Sandra, Karol Brito. Y ahora ella viene entonces con esta película, que la hija mayor le dijo que no entrara al edificio rojo, cosa que yo sé que solo tenían ellos el año planeado, completo, loca, porque ya le dieron la oportunidad, porque dime tú, ¿qué no quiere estar en esa plataforma de Alofoca Media Group, en cualquiera de los programas, donde tú tienes una buena exposición y la gente te ve y la gente te tiene pendiente, porque lamentablemente hay muchos programistas en la capital que usted está ahí, usted está muerto de padre y madre porque nadie sabe de usted. Hay gente que habla, por aquí tú has traído el tema Villalona, de gente que habla de noticias que quizás, ok, es interesante, pero nosotros no sabemos quiénes son, porque están muertos de padre y madre. O sea, no son, no son, no son, no son programas que tienen repercusión, pero tú ves que tú te nutres de tu, de tu, de los desinfiltros, de qué vaina, ahora de bloquear otra vaina, de que los dueños, la vaina del sonido. No, la verdad del sonido tiene rato ya en el aire. Pero eso tenga lo fuerte también. La verdad del sonido, sí. O sea, prácticamente, y hay que decirlo así, para allá, para esa zona, es un lujo, tú estás en el edificio rojo y perteneces a esa gran plataforma por la exposición que tiene y que tú te dejas notar, o sea, te dejas ver. Y ya personajes como Sandra, que tienen ya una gran trayectoria en la televisión y en la radio dominicana y qué sé yo, en el modelaje, o sea, son personas que quizás si no acuden al edificio rojo, yo creo que se entierran, se entierran. O sea, nadie sabe de ellos, o sea, que era necesario. Y hay muchas, hay muchas mujeres ahí que lamentablemente tienen su fama, tienen su nombre, tienen su peso, tienen su respeto, pero lamentablemente a nivel de sonido, están muertas, nadie sabe de ella. Cuando tú la veas por ahí, no entreviste y diario, y fulana está viva todavía. Sí. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, Caroline Aquino. Muerta de padre y madre. El otro día salió, se fue a viral, con uno de que regalando 500 pesos, nunca me de ahí para allá, manunca, y después de que le dijo dos o tres cosas con Amelia Alcántara y manunca de la vuelta a sonar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no está en la plataforma que te da la exposición que es, ¿me entiendes? Porque ya, lamentablemente, ya está en televisión allá, y allá en la capital la gente está más pendiente a la red y a la televisión. No como aquí, que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Aquí la gente, por lo menos todavía así. Aquí está muy integrado ya, porque televisión y redes. Exacto, pero allá la gente está más pendiente al chimoteo que otra cosa. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Ok. Pero mira, esto de Sandra. Sandra estaba bien, desde mi punto de vista. Estaba bien en Santiago, en directo al show. Ella lo decía y ella lo mostraba así. Ella proyectaba que se veía bien y que estaba tranquila en Santiago, porque ya había pasado un tiempo en la capital, donde ella fue la máxima figura de un programa, de extremo a extremo, figura de un canal, todo eso. Y hay momentos en que la gente, hay que la gente quiere dar un cambio. Y eso lo vimos con Sandra, que supuestamente, y más luego de que, y ya iba a tener ya un encuentro para tener una vida más tranquila, más espiritual, con Dios y eso. Lo hablamos aquí en un momento, y ella fue a Santiago. Y se metió en directo al show. Que ella vaya a la plataforma de Alofoque, es porque, es como dice, porque ella quiere relevancia, quiere algo de sonido. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo que estamos en medio de comunicación. Una cosa es que estamos aquí porque queremos hacerlo, porque nos gusta. Y otra cosa es el sonido. Hay gente que está en los medios para buscar el sonido, para ser relevante, para ser la chercha. Entonces, para que se hable de él. Y por eso, como tú dices, va a la plataforma de Alofoque. ¿Qué le garantiza a la plataforma de Alofoque? El sonido garantizado por cualquier disparate que haya. Sí, cualquier disparate. Y eso, que la plataforma de Alofoque tiene programas que no necesariamente son para hacer sonido. O sea, ya... Tienen su programa educativo. Exacto. Entonces, Sandra está ahí en Alofoque porque quiere buscarse su sonido. Y como estamos viendo ahí, yo no sé si podemos mostrar la imagen de lo que está, como es la cabina ahora mismo. Ellos siguen en Cacú y están emitiendo desde la emisora, desde el edificio rojo. Ustedes ven esa cabina y ese arte, ¿verdad? Y todo eso. Lo que tú dijiste, Angel, eso ya tenía tiempo trabajando porque eso no se monta en una semana. No se monta en una semana. No se tenía montado. Jamás. Entonces, vemos la escenografía, vemos todo el aparataje. Eso fue ya montado desde hace tiempo. Y en este país, pues, entre Sandra Berrocal, Caro Brito, Santiago Matías y Crazy Design, pues, cogieron de relajo a este país con una checha, una farándula, precisamente para eso. Para un proyecto y que, como yo dije, Caro Brito y Sandra juntas las dos. Como amiguitas. De Caro Brito. De Caro Brito. Caro G. Saludo a Candy Flow de la mía que está ahí también en Sinfidro. ¿La tuya? Candy Flow. Ah, Candy Flow. Entonces, entonces, Arimendi, esa es la cosa. Esa es la cosa con esas mujeres. ¿Qué tú opinas? Está tranquilo porque ella está... Chafa. Esa es chisme de pato. No, 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 porque es un ejemplo. Si tú analizas y dices que la hija no quiere que trabajes ahí, yo no quiero que mi papá sea mecánico. Yo no quiero que mi papá sea mecánico. Yo quiero que papi sea empresario. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Vamos a ponerle una empresa. ¿Cuándo tú has visto que la... O sea, un planteamiento de tal punto sea tan relevante o que, ¿tiene ella la libertad económica para hacer lo que ella quiera con su vida? No. Entonces, por eso que ese tipo de cosas parecidas a mí en lo personal no ameritan ningún tipo de comentario. Ahora bien, el esquema de lo que se está utilizando... Trasfondo. Sí. Muy bueno. ¿Tú sabes por qué? Porque es que ya la sociedad dominicana, y lo hablaba recientemente, hace un tiempo, precisamente en un programa de La Capital que me invitaron, y es que tenemos serios problemas de, vamos a llamarle de doble moral. La sociedad dominicana te criticas lo que tú haces, lo que ellos entienden que es inmoral, pero lo consumen. Sin embargo, cuando tú haces un contenido bueno, edificativo, limpio, sano, todos dicen, buen trabajo, pero no te ven. Y al fin y al cabo, todos trabajamos para conseguir resultados en la vida. Todo el mundo trabaja para eso. Olvídese de eso. Usted no es ni el Papa Francisco, ni ningún sacerdote. Usted pone un programa, aunque sea de jugar vidilla, y la idea es que a usted lo vean. Y, lamentablemente, repito, la República Dominicana se ha convertido así, para que cualquier programa de entretenimiento, de lo que sea, darse a conocer, si no hace el show, no tiene resultado. Por bueno que sea, no tiene resultado. Aunque hay otros que lamentablemente han hecho de todo, lo único que le falta es coger un gilet o un machete en vivo y arrancarse dos lodeos para coger un gilet. Porque no le sabe. Pero es que no pase. En términos ya no es un buen decir. Es un buen decir. Pero, lamentablemente, ya eso es, podríamos llamarle una marca que se ha convertido. De que cuando tú vas a hacer esto, la estrategia primero es el escándalo, entonces luego el producto final. Y fíjate que es menos. O sea, ya cuando es así, tú haces un gran escándalo para que tu producto se venda y tú consigues el objetivo, tú haces cualquier cosa sencilla y ya como el algoritmo está alto, ya capitalizaste. Para ser algo de humilde, vamos a ser humilde nosotros ya para finalizar esta parte. Y es que yo creo que nosotros somos uno de los únicos programas en el país que no hemos necesitado el show para ello. Porque nosotros hemos dado palo aquí, desemacarando sonidos, comentando. Realmente el fuerte de nosotros se ha convertido en eso, en criticar eso y decir la cosa como son, decir la verdad. Eso es mentira, un ejemplo. ¿Me entiendes? Llevarle la contraria. Así que cuídate, Sandra Verrocarr, que eso es algo que no realmente no es un tema interesante. Que la hija tuya, gran cosa.